Tengo un pinche chaleco, wey, por pinche uno, wey Eh, puto, puto, wey, déjamelo, déjamelo, déjamelo a la verga Eh, puto, déjamelo Ah, pinche vato, wey, tí, que me lo dejaras, wey Tengo un pinche chaleco por uno, a mí me vale verga lo que tú traigas, wey A mí me vale verga lo que tú hagas No, me matan y tú no vales verga, puñetas Eso es racista Pero tienes razón Che, vato, no te voy a revivir, a chingar tu madre, wey Tengo pinche lanzapapas, wey No me gusta, wey Gente, nada más se la pasa ahí Maravillosa jugada Ah, chingas a tu madre, wey Estás viendo que no me quiero, no quiero que nadie agarre la pinche lanzapapas, wey Para que no anden de castrosa ahí Tú vienes con tus putos hielos y me matas, chiquetas Ya mames, wey Están unos pendejos ahí cerca, wey Nos van a matar a la verga, para que no valgas verga Pinche puto, chingas a tu madre Ándale, puto, levántame Así me gusta, pendejo, así me gusta Se aprovechan de mi nobleza Che, vato, pote Vá Dame, cabrón Cuértatela ya, pendejo Cuértatela, chingas La verga, wey La verga, pinche vato Ay, no mames, que da una puta granada Creo que el estafador resultó estafado Levántame, pendejo Levántame Parale, huerga Pichilamice no me hace nada, pendejo Párale, puto, tíralo, puto ¡Aroga! ¡Ja, ja, ja! Me cuesta la fiesta, wey Nadie, toca A mi Novio Nadie toca A mi ¡BULAAA! Mira, wey Ponte en el piso, wey Ponte en el piso, wey Los amigos son amigos para siempre y por siempre ¡Reviveme, verga! ¡Reviveme, puto! ¡Que la... ¡Ah, las pinches gallos de la mierda que no me dejan, wey! ¡Qué hija de la madre! ¡Es lo último en bromas! ¡No mames, wey! No traigo botiquines, wey A ver si tengo aquí botiquines, wey Nada, wey ¡No mames! ¿A qué botiquines? ¡Ah, sí! ¡Muérde el cebo! ¡Casquito, papá! ¡Casquito por tres! ¡A huevo botiquines! ¡Eh, pendejo! ¡Eh! ¡Me chingas a tu madre si no me revives! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y se marchó! ¡Dejate, mamá! ¡Este pendejo! ¿Por qué me dejaste morir, idiota? ¡Pito barrio! ¡Y regresó! ¡Ya me morí a la merda! ¡Ey, pendejo! ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Pinche vato! ¡No me había dado cuenta! ¡Tu puto drop de mierda! ¡Cabrón! ¡Ah, la verga! ¡Pas chingas a tu putísima madre, wey! ¡Yo nada más quería botiquines! ¡Y sales con tus mamadas! ¡Chingas a tu madre, wey! ¡Tú vas a reportar por pendejo! ¡A chingar a tu madre! ¡Siempre ya! ¡Ya te he reportado como pinche diez veces! ¡Pas chingas a tu puta barra, garrea! ¡Pinche cuenta, wey! ¡A la verga! ¡No vales verga, puto! ¡Me la pelas! ¡No es cierto, bebé! ¡Aísla a tu like! ¡A verga! ¡Pinche vato! ¡Puñetas esas que maté, wey! ¡Que casi te maten, wey! ¡Me la dejaron a puta de mierda, wey! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Te mamaste, pendejo! ¡A ver! ¡Sí se puede, wey! ¡Sí se puede salir! ¡El panadero con el pan! ¡El panadero con el pan! ¡Eh, wey! ¡No mames! ¡No puedo salir, pendejo! ¡Ya estaba verga, puñeta! ¡Te van a pasar por pendejo! ¡Por dejarme atrapado! ¡Madres! ¡Deje la estufa encendida! ¡Pinche puñetas, idiotas! ¡Eh, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Eh, no mames! ¡A la verga, eh, pendejo! ¡Juro que te mataron por puñetas, wey! ¡No vales verga! ¡Órale, putos! ¡Déjate de venir! ¡Órale, vergas! ¡Órale, vergas! ¡Ey, vato, wey, wey, wey! ¡Mame, Dios! ¡Me está bajando más mal donde vi esta verga, wey! ¡Chingada a tu madre! ¡Mira, pinche putos! ¡Ni porque me tienen aquí, pendejo! ¡Me matan, no valen verga! ¡Le tienen miedo a la zona, pinches vato! ¡Chinguen a su madre todos! ¡Tú también, pinche puto! ¡Mira, na mía, me morí a la verga! ¡Buen provecho! ¡Mira, pinche puto! ¡Me matan, no valen verga! ¡Mira, pinche puto! ¡No valen verga! ¡Mira, pinche puto! ¡Mira, pinche puto! Gracias por ver el video.